Bueno, y miren esto, una mujer en Tennessee casi muere por recoger un dólar del piso de un baño de restaurante de comida rápida. Esto es una alerta para todos nosotros. Esta mujer empezó a sentir como que su cuerpo se le entumecía después de tomar este billete, pues ella notó que no podía respirar, luego le robó a su esposo que la llevara al hospital mientras perdía el conocimiento. Imagínense la desesperación. Los médicos llegaron a la conclusión de que ella había sufrido una sobredosis accidental de fentanilo. Así es, al parecer ese billete había sido impregnado de la peligrosa sustancia. Las autoridades creen ahora que el billete se usó para cortar la droga y que esa mujer lo absorbió al recogerlo. La policía le está pidiendo a las personas que no levanten dinero ni papeles del piso, pues es el segundo caso similar que se reporta. Yo estoy impresionada con esta noticia. Cuando la empecé a leer dije, seguro algo le pasó que se robó el billete, pero jamás hubiera pensado que esto hubiera pasado porque a mí me hubiera pasado lo mismo. Si yo veo un billete, no que me lo fuera a robar, pero agarras un billete para dárselo a alguien. Está perdido. Pero yo si hubiera sido esa persona hasta recoger basura, no algo que dices, lo tiro a la basura. Somos como ese tipo de acciones que hacemos de manera inconsciente y el fentanilo se absorbe por los poros y después te tocas la cara y puede ser así de peligroso como esta mujer. Y realmente esto como que pone en vista el problema tan grave y la crisis de fentanilo que hay en Estados Unidos, tanto así que está hasta en el piso de los lugares. Aguas a todos aquellos que de repente agarran un billetico ahí mal puesto que se encuentra en algún lugar y se lo mete ahí en la bolsa. Ahora dos veces piénsenselo porque de verdad que es un peligro. Ahora, yo no me atrevo, yo no me atrevo siempre porque siento que todas las cámaras me están viendo y que va a salir. Ahí está Verónica, va a todos, que se llevó el billete de 100 pesos. Ahora, lo que sí me suena muy fuerte y es que yo por lo menos estoy clarísima que yo tengo coronafobia, que somos todas aquellas personas que después del coronavirus quedamos con una fobia de tocar cosas que no sean nuestras o de los cubiertos que decíamos el otro día. Bueno, pobres los gérmenes, básicamente. Pero esto es coronafobia, esto es post-pandemia. Antes yo me comía cualquier cosa que se caiga, ahora ni loca. Entonces, yo creo que mucha gente está como yo y esto les puede servir. Y los que siempre, como Alex, se chupan los dedos, que hacen lo que le da la vida. ¡Ay, pavo! Sí, Alex. ¡Ventaneada! Sí, yo ando como mamá con niña chiquita cuando ando con Alex. Alex, no toca ahí. Alex es como Amanda, mi hija. Amanda, no toques ahí. Así. Entonces, no van a creer que soy una cochina. No soy una freak, como Vero, que cada dos segundos se está echando. Te va a dar algo, se te va a secar la piel, por tanto, alcohol. Alcohol, alcohol. Bueno, miren, yo sí hubiese recogido el billete. Y que digan lo que quieran. Típicamente, o sea, yo no me lo estoy robando. Si a alguien se le quedó ahí, yo típicamente voy y le digo a la tienda, oye, hay alguien que perdió algo, pero si no, ¿por qué no me lo voy a llevar? Así que de ahora en adelante es una alerta para mí. Si está en el piso de una calle. No, tú tienes que hacer así como... Yo dije que yo haría eso. Hay un dinerito aquí. A mí, ¿sabes qué? A mí me da miedo que alguien vaya a venir a reclamar el dinero y luego que haya un enfrentamiento. Pero también, mi gente, no recoja nada del piso y menos de un baño de un restaurante de comida rápida. Ustedes no se imaginan lo que esos baños han visto. Y esos baños no los lavan más que una vez al día. Así que... ¿Cuántas personas de ustedes ven un billete de 100 dólares en el piso y seguramente lo van a recoger? Incluso después de haber escuchado esta noticia. Bueno, ya de 100 dólares la cosa canta. Yo por un dólar no me voy a morir. Hay que ponerlo en una balanza. No, ya, eso es en serio. De verdad, tengan cuidado. Sí, no, por supuesto. Seguro que sí. Bueno. Gracias.